Hola, sean todos bienvenidos a las minicápsulas de Laboratorio Marino Virtual, en donde conoceremos las aventuras de científicas mexicanas dedicadas al estudio del mundo marino. Mi nombre es María Zulema Juárez, y el día de hoy les presentaré a una maravillosa y entusiasta investigadora. Ella es Paola Tenorio Rodríguez, es bióloga marina egresada de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, con un doctorado en biotecnología marina. Así que, acompáñenme, vamos a conocer el maravilloso mundo de Paola. Hola, bienvenida a nuestra minicápsula, Paola. ¿Cómo te encuentras? Hola, Zule. Muy bien, muy emocionada por participar en estas minicápsulas y muy contenta de nuevamente saludarte y aprovechar este espacio y este proyecto tan interesante y divertido. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy, muy contentas de tenerte en esta minicápsula. Y bueno, para iniciar con ella, vamos a conocerte un poquito más. Así que, cuéntanos, ¿a qué te dedicas actualmente? Pues mira, actualmente estoy en el laboratorio de psicología y psicoquímica aplicada en Simvestat, en Edad Mérida. Ahorita es donde estoy trabajando en algunos proyectos. Y lo que estoy haciendo ahorita en este momento es, a partir de las algas marinas, yo trabajo con algas marinas. Lleva mucho tiempo trabajando desde la maestría, parte de la licenciatura, trabajando con las algas marinas. A veces la gente les hace el feo porque no les parece carismáticas y pues de hecho si no son carismáticas como las ballenas, los tiburones, pero bueno, también tienen su importancia, como ya lo verán, creo que en alguna de las conferencias que van a hablar de los pastos marinos que también no son como muy carismáticos, pero son muy importantes. Y bueno, lo que estoy haciendo con estas algas marinas es buscar moléculas o compuestos que ellas están produciendo dentro de su metabolismo, que tengan propiedades biológicas y que nos puedan aportar algún extra más allá de la nutrición. Porque como sabemos, las algas marinas, por lo menos en los países asiáticos, son consumidas de una manera cotidiana. Aquí en México o parte de Latinoamérica, en realidad no tenemos como esa costumbre o esa tradición, ¿no? Pero en realidad son muy importantes hablando nutricionalmente. Y aparte producen, llegan a producir ciertos compuestos que nos pueden, que nos pueden ayudar, ¿no? Como estas propiedades antioxidantes, como propiedades que nos pueden ayudar a controlar cierto tipo de enfermedades como es el caso de la diabetes, la hipertensión y estas enfermedades que hemos escuchado mucho en los últimos años, pues bueno, nosotros estamos enfocados en eso, en buscar estas moléculas y verificar y encontrar si tienen la actividad biológica de interés en ese momento. Ahorita estamos buscando de diabetes, de hipertensión, de obesidad prácticamente y antioxidante, ¿no? Obviamente. Es lo que estoy haciendo ahorita principalmente ahí. Muchas gracias, Paula. Definitivamente es súper importante esto que nos mencionan, porque aunque las algas no son tan carismáticas como otros organismos, como bien mencionas los cetáceos, las algas, al igual que los otros organismos, también comen, se reproducen y tienen un ciclo de vida, ¿no? Y a esto es también a lo que nosotros asociamos como parte de producir estos compuestos, ¿no? Entonces, para que nuestros amigos, los más jóvenes y que no son expertos, cuéntanos un poquito sobre qué es el metabolismo de una alga. ¿En qué consiste? Bueno, pues la alga pues va a ser igual que un humano, ¿no? O sea, en realidad las algas se les llama cariñosamente como los vegetales del mar. Son como los primos de las plantas, de las plantas terrestres. Al igual que cualquier organismo mismo, pues este tiene que respirar, tiene que alimentarse y dentro de todas esas necesidades, pues va a estar, va a estar necesitando de ciertas, de ciertos elementos, ¿no? De proteínas, de carbohidratos, para poder crecer en caso de las plantas de oxígeno, hacer la fotosíntesis y todos estos, todos estos procesos. En el caso de las algas es muy similar. Los de los compuestos de los que te estoy hablando se denominan compuestos o metabolitos secundarios. ¿Por qué? Porque esto no provienen de, no son elementos primarios que ellos utilicen dentro, como por ejemplo las proteínas, ¿no? O como los carbohidratos. Son metabolitos que producen bajo ciertas circunstancias, como es por ejemplo, si llega un pececito y se quiere comer la planta, ¿de qué manera? La alga no puede correr, se tiene que quedar ahí, ¿no? Porque está fijada en el piso marino. Entonces, ¿qué hace ella? Produce unos compuestos llamados compuestos polifenólicos, que lo que va a hacer es que cuando llegue el pececito y lo muerda, al pececito le va a saber amargo o terroso, lo va a repeler de cierta forma. Y así como ese compuesto, hay varios compuestos que va a estar produciendo la alga para de alguna forma contrarrestar esa falta de, ¿no? Que no puede correr o de si hay mucho sol, pues lo mismo, ¿no? Va a producir cierto tipo de compuestos para protegerse de la irradiancia solar, ¿no? Y este tipo de cosas son los metabolitos secundarios que nosotros estudiamos en este caso. Ah, muy bien. Muy interesante. Pero ahora cuéntanos, ¿de pequeña soñabas con ser científica? Fíjate que sí. Y hace poco tuve esta conversación, me parece, con mi cuñado y le decía de, es que yo me acuerdo que desde que tenía como 10, 12 años, jugaba que era científico. No me preguntes bien qué, pero me acuerdo que yo estaba como según en un laboratorio y tenía mi bata y no sé qué jugaba que hacía, pero yo jugaba a que era científico. Entonces, sí, desde que tengo como conciencia ya era como de, sí, yo quiero ser bióloga marina. O sea, eso sí lo recuerdo que desde los 11, 12, era como de, yo quiero ser bióloga marina. Y algo que es como bien chistoso, como haciendo memoria ese día, era que, obvio que las tortugas marinas son como, wow, y yo me acuerdo que la primera vez que vi tortugas marinas así en el mar en vivo de todo color y delfines fue en Huatulco. Entonces, fue yo, es como de, ah, yo quiero estudiar esto. Y también ahí, eh, vi por primera vez las algas marinas. Y me acuerdo que le preguntaba a mi mamá, así de, ¿qué es esto? Y mamá de, quién sabe, guácala, porque pues sí, son como babositas, y como que se siente feíto. Y están todas revueltas, ¿no? Ajá, y no sabes qué es, y todas gelatinosas, y así, mamá. No, pues no sé, yo no. Y creo que mi mamá me dijo, pues son de ser como plantitas del mar. Y me quedé con la idea de que, ah, son plantitas del mar. Ya después, porque eran nalguitas, pero ese fue como mi primer encuentro, y fue como cuando, como que tuve el inside day. Sí, quiero ser bióloga marina. No sé muy bien de qué trata el show, pero eso quiero estudiar. Quiero estudiar los animales, las cosas del mar. Sí. Además, es algo súper característico cuando uno es pequeño, ¿no? Porque vas a un lugar nuevo, y ves, observas nuevas cosas, y te preguntas, ¿qué es, no? Incluso, este, a mí me ha tocado ya siendo adulta, que a veces visito la playa, y encuentro precisamente estas algas, que tú ya has estudiado, y te he tenido la curiosidad de levantarlas, y es impresionante que también en ellas habitan otros organismos que son más pequeños, ¿no? Entonces, es, ah, de ahí nos podemos dar cuenta incluso del, de la importancia que tienen las algas. Pero sígueme contando. Dice, eh, ser científica es divertido. Cuéntanos alguna experiencia así súper divertida que hayas tenido en alguna salida de campo, o en el laboratorio, incluso, porque me imagino que también haces trabajo en laboratorio. Sí, claro. Esa es como la parte divertida, a lo mejor, como de ser científico, ¿no? Que te puedes mover tanto en el campo, como pasar un rato en el laboratorio. O a lo mejor al revés, ¿no? Eres más del laboratorio, pero pues a veces también vas al, al campo, y hay quien prefiere estar en un lado u otro. Sí. Pero en algún momento, como que puedes combinarlo, y eso es como lo padre, ¿no? Que estás como moviéndote constantemente, y no estás como en un solo lugar. Y experiencias divertidas, pues ya sabes, hay como, como de todo un poco. Una que se me viene ahorita a la mente, porque la otra no recuerdo bien, pero por ejemplo, en el laboratorio, me acuerdo, no me pasó a mí directamente, pero obviamente cuando llegas como nuevo, pues a veces la pena de no preguntar y querer hacer las cosas. Una vez se nos quemaron unos tubitos éfendos, unos tubitos de plástico, para meterlos a esterilizar, ves que deben ir como en frascos. Los metieron así, se quemó, fue un show, así de ya nos querían cobrar la autoclave, y como que todo el mundo echándose la bolita de quién fue. Ay, no fue, fue horrible, pero bueno. Eso fue por no preguntar, ¿no? Y creo que es como, siempre es como de, si no sabes, pregunta. O sea, nadie nace sabiendo todo, y eso es mejor antes de que provoques algún accidente, o algo así. Sí. Esto que mencionas es también algo muy importante de resaltar, porque con esto los jóvenes y los niños también pueden darte cuenta que el llegar a ser un científico conlleva cierto aprendizaje, ¿no? O sea, no nacemos sabiendo todo, y todos vamos a cometer, o vamos cometiendo errores en mayor o menor medida, pero también, debido a eso, es que vamos aprendiendo a hacer nuestro trabajo un poco mejor, ¿no? Por eso seguimos preparándonos día con día para poder ser mejores en ese sentido, ¿no? Entonces, esto que mencionas es fantástico, porque así se pueden dar cuenta ellos, ¿no? Además, ponían la importancia de preguntar. O sea, no debemos de tener miedo a preguntar, estemos en el nivel que estemos, ¿no? O sea, siempre es muy importante que si tenemos una duda, por más pequeña o sencilla que nosotros creamos, preguntemos, ¿no? Es también el parte del deber científico, ¿no? Entonces, es súper importante esto que mencionas. Ahora, otra cosa muy, muy importante que tal vez vale la pena mencionar en esta entrevista, es que, ¿tú cómo percibes? ¿Las ciencias marinas son para para chicas o solamente debe estar enfocada a un tipo de género? La ciencia es para todas y para todos, o sea, no es como cuestión de géneros, ¿no? Definitivamente, si eres chica y quieres estudiar biología marina o quieres ser ingeniera pesquera, que también tiene que ver con el mar o cosas así, lo puedes hacer. No hay impedimento para eso. Mientras tengas las ganas, la constancia, la voluntad, la disciplina, lo puedes hacer y lo puedes lograr. Sí, esto es fantástico porque creo que lo hemos venido observando ya con el paso del tiempo, que incluso hay muchas mujeres participando, queriendo hacer investigación y también preparándose en este sentido, ¿no? Entonces, es bastante importante que todos entendamos que para la ciencia es universal. Todos podemos hacer ciencia y podemos prepararnos para ello. Entonces, sigamos platicando un poquito más sobre la línea de investigación que trabaja. Además de determinar estos compuestos que tú mencionas que son importantes para las algas, ¿qué otro aprovechamiento es que se le dan o a qué te dedicas a buscar en ese sentido en estos organismos? Pues, como te comentaba, esa es una parte, ¿no? Buscar compuestos que a lo mejor, aparte de que sea alimentación, tengan este plus, ¿no? Que nos ofrezcan. Eso por un lado. Y el otro, como te comentaba, y en este proyecto apenas voy a iniciar en las siguientes semanas, también se me hace muy interesante. Como te comentaba, aquí realmente no tenemos la cultura de comer algas marinas, ¿no? Entonces, sí, va a ser como un proceso largo que se está iniciando, pero es parte de. Y lo que se va a hacer ahorita en los siguientes meses es trabajar con cultivos de sistemas integrados multitróficos, así se llaman, que se trata, que he traducido, o básicamente es que en espacios donde tradicionalmente se cultivaba, por ejemplo, solamente opción, vamos así, vamos a cultivar opción, pero también vamos a cultivar algas. ¿Por qué? Es como un dos por uno, por así decirlo, ¿no? En un mismo lugar vamos a estar alimentando los opciones y lo que los opciones ya no utilicen o parte de sus excretas o de lo que ya no es lo que ellos ya no utilicen, las algas lo van a aprovechar. Entonces, las algas aprovechan esto y entonces también ellas crecen, se ponen gorditas, se ponen pachonas y de esta forma se diversifican los cultivos, se diversifica el producto y, bueno, con algunos de los antecedentes que se tiene es que varias de estas algas o varias de estas especies, cuando son cultivadas de esta forma, se llegan a obtener, se llegan a obtener un producto o se llegan a obtener algas con importantes o muy valiosas nutricionalmente hablando, me refiero, por ejemplo, a proteínas, o sea, pueden ser un sustituto de carne en algún momento. Como sabes, ahorita es un problema, ahorita es lo que tenemos de seguridad alimentaria y de qué va a pasar en los 30 años si ya somos un montón de gente y entonces ahorita se está viendo como eso, ¿no? O sea, las algas en ese sentido están tomando mucha fuerza y, bueno, los estudios que compañeros, colegas han hecho en años anteriores, pues parece que están soportando esto, ¿no? De que hacerlo de esa forma, si está funcionando, se pueden obtener algas de muy buena calidad para consumo humano y de esta forma no solamente se aprovecha el espacio, ¿no? Como te comentaba del 2x1, sino también a la vez se evita esta contaminación que de repente se puede dar, que tú sabes que los cultivos de repente que se dan en el mar contaminan mucho por los nutrientes que terminan sacando las especies que son cultivadas. Aquí todo se aprovecha, entonces es como un reciclar, un reutilizar, es como esto, esta tendencia tan bonita que está surgiendo, ¿no? De aprovechar todo lo que sea posible para que el desperdicio sea mínimo. Entonces también es como otra parte que se está abarcando y en la que me voy a incorporar en la siguiente semana. Me entusiasma mucho esto que nos estás platicando porque esto quiere decir, para que tengan una idea nuestros amigos, que las algas son muy nutritivas, ¿no? Si ya vale la pena hacer un cultivo y en otros países lo consumen de manera más cotidiana, eso quiere decir que son muy nutritivas, pero platícanos, ¿qué tanto nos benefician a nosotros el consumirlas? Pues mira, los estudios que se tienen es que aportan, como te decía, la proteína, la calidad de la proteína es muy buena, es muy interesante. A lo mejor a los que nos están viendo un poco más grandecitos, ya han escuchado hablar de los aminoácidos, que es con lo que se construyen las proteínas, son 21 aminoácidos, 21 piasecitas. En las algas que están bajo estos, o son cultivadas bajo estos cultivos, se encuentra que tienen hasta 18, entre 18 y 19, o sea, sí están muy completas con respecto a esto de la calidad proteica. También, pues son muy saciantes, ¿no? De repente como que comes y comes y no tienes llenadera, y pues a veces comes y te estás llenando de nada que no sirve, ¿no? Y estas son muy ricas en fibra, entonces llega un momento que ya te sientes saciado y ya no sigues comiendo, ¿no? Entonces son ricas en fibras que también ayudan para la misma digestión, ¿no? Para tener una digestión eficiente, también aportan grasas buenas, o sea, realmente sí son un elemento que esperemos que en los siguientes años puedan ser, pues aceptados de una buena manera, ¿no? Apenas te digo, estamos como en ese proceso de que sí, ¿no? Siempre que escuchamos el término de alga es como, ah, sí, el sushi, pero bueno, es más allá del sushi, ¿no? Pero es como, es parte del show ahorita, ¿no? Como ir como poco a poco integrándola, integrándola como se ha hecho en otros países. Fantástico todo esto que estamos aprendiendo el día de hoy, y bueno, esto ha sido parte de todo este tiempo de formación que ya has venido teniendo, ¿no? Y ahorita que ya vemos a una investigadora que está trabajando con una línea de investigación y que ella es una adulta y que tiene todo este conocimiento. Esta mujer que ahora vemos, ¿qué le diría a su yo de 9 o 14 años? ¿Qué le diría? Pues, ¿qué le diría a mi yo de 14 años? Que lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien. Que no sea tan ruda consigo misma, porque a veces pasaba de ruda y no es tan saludable. que siga siendo muy valiente, que siga haciendo y siguiendo su instinto y sintiéndolo a su corazón, que es suficiente, es muy importante que es suficiente, que es valiosa, que esa terquedad y perseverancia que a veces le choca ha ayudado a obtener muchas cosas que deseaba, ¿no? Porque si lo puedes soñar, es casi posible que se va a lograr. Solamente no hay que quitar el dedo, el dedo del renglón, ¿no? Que es más fuerte y resiliente de lo que pensaba, ¿no? Y que siempre hay maneras de resolver todo. A lo mejor no sale a la primera. Yo lo veo de repente, es como cuando tienes el laberinto en la revista, crees que hay como cuatro formas de llegar al centro. Algunas es más fácil, otras es más complicada, pero todas siempre llegan al mismo lugar. Entonces, habrá veces que nos cuesta un poquito más de trabajo, a lo mejor otras veces, y a lo mejor habrá veces que no salga. Y si no sale, por más que intentaste A, B, C y D, tal vez te frustres un poco, pero por algo sucede. O sea, si ya intentaste todo, lo que está a tu alcance y en tus manos, si no salió, te vas a frustrar un poco. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero siempre, o por lo menos, es porque venía algo mejor definitivamente. Y quizá lo último es que no estoy sola, que no dije que no estás sola, que nunca va a encontrar mejor amiga o cómplice que mamá. O sea, mamá, tu amiga, tu cómplice, en las buenas, en las malas, en las peores y en todas. Qué valioso esto que nos estás diciendo, que estamos aprendiendo un poco de todas estas vivencias que has venido teniendo a lo largo de tu formación, y sobre todo conocer este aspecto de cuando éramos pequeños y cómo veíamos el mundo en ese entonces, ¿no? Y que ahora podamos decirle algo a nuestro yo de antes, es totalmente fantástico. Y aprovechando entonces esto, ¿qué consejo le das a los niños y jóvenes que quieren convertirse en científicos? Pues, mi consejo, como te comentaba, es eso, ¿no? O sea, de, si tú quieres ser científico, si es lo que te gusta y así, no quites el dedo del renglón. O sea, que no te digan, no puedes, o sea, no, eso, cáncélalo completamente. Siempre se va a poder, y como te decía, siempre hay formas o maneras de, a lo mejor va a ser un poco más tardado, a lo mejor de una forma directa, pero si tú sueñas y lo ves, es muy probable que lo logres. A lo mejor no de la forma que lo plantees inicialmente, pero si lo quieres de corazón, vas a encontrar las maneras y la forma, forma de lograrlo, y pues no rendirse y estudiar, y estudiar mucho, y eso es sobre todo lo más importante, ¿no? No dejar de estar estudiando, aprendiendo, y no perder el preguntón que llevamos dentro, ¿no? Que todos los chiquitos lo tienen, ¿no? Lo tienen muy marcado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, finalmente, de eso es nuestra chamba, ¿no? El tratar de resolver el por qué están sucediendo estas cosas, y por qué, y cómo se pueden resolver. Muchísimas gracias, Paula. Y bueno, ahora sí que como todos los estudiantes, pasamos por ciertas evaluaciones, y siempre tenemos esta emoción o este nervio a la hora de que vamos a pasar por esta parte. Entonces, amigos, Paula no lo sabía, pero vamos o tenemos un mini examen para ella, para conocerla un poquito mejor. Así que adelante, vamos a empezar con él. Dinos, ¿tortugas o ballenas? Tortugas. ¿Moluscos o crustáceos? ¿Crustáceos? ¿Erizos o estrellas de mar? Estrellas. ¿Tiburones o rayas? Rayas. ¿Peces o mamíferos marinos? Mamíferos. ¿Golfo de California o mar Caribe? Golfo de California. ¿Zona intermarial o mar profundo? Zona intermarial. ¿Buceo o snorkel? Buceo. ¿Laboratorio o trabajo de campo? Ay, no sé, esta sí está difícil. Campo, creo que campo. Finalmente, si tuvieras que elegir nuevamente tu profesión, ¿serías científica del mar? Sí, completamente. Sí, 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 sí. Bueno, pues una vez concluido este divertido minisame, nos vamos a despedir, pero primero te voy a agradecer, Paola, por habernos acompañado en esta grandiosa entrevista. Así que, por favor, te voy a pedir que si gustas darnos un último mensaje para los niños y jóvenes que nos están viendo. Bueno, adelante, te cedo el micrófono. Gracias, pues nada más agradecerte nuevamente a ti y a este proyecto increíble por el espacio. Espero haberlos motivado. Y, pues, el último consejo es ese, solamente, creo que ya lo había comentado, que siempre hay gente que le gusta hablar mucho, no se sientan mal. A veces la gente no piensa lo que dice, entonces, malos comentarios como tú no puedes, no es para ti, ese tipo de comentarios, cancelenlos y como si no los hubieran escuchado. Todos son valiosos y, pues, nada, siguen disfrutando como esas niñas, siganse preguntando qué es, en la adultez se sufre, porque es parte de la adultez, es otra etapa. Sigan disfrutando la niñez, la adolescencia, sin perder el objetivo de qué es como lo que quieren, ¿no? En los siguientes años, si quieren ser científicos, vamos por eso, que seguro que lo logran. En ustedes está, en cada uno de nosotros está. Muchísimas gracias, Paola. Y antes de irnos, permítanme, les voy a recordar que las conferencias del Laboratorio Marino Virtual se van a realizar únicamente, y esto es muy importante, recuerden, únicamente se van a realizar los días lunes y viernes del 30 de agosto al 29 de octubre, en horario de 6 a 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y no olviden que para poder entrar a las conferencias deben llenar un formulario de inscripción. Toda la información se encuentra disponible en la página de Facebook del Laboratorio Marino Virtual. Y además, no olviden seguir todas las redes del proyecto y de las divulgadoras que están trabajando en coordinación con este mismo. Las divulgadoras en este proyecto son Conversando con Gio, Bióloga Latina y Biosule. Mucho gusto a todos, muchas gracias, y nos vemos en la siguiente minicápsula. Adiós. Bye. Bye.